Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, a un nuevo gameplay, a un video más, a una serie más Estoy muy emocionado de traerles esta serie, porque es un juego del 2015, o sea son 5 años Creo que es lo más reciente que les he traído, es un juego que gráficamente se ve muy bien Es un juego que yo nunca he jugado, sé que tiene mucha fama, o sea Devil May Cry también ahorita Es la Special Edition, el número 4, yo nunca he jugado en Devil May Cry, creo que cuando era pequeño en el Playstation 2 jugué el 1 o el 2 Pero creo que el inicio nada más, solo como unos 5 minutos, creo que estaba muy pequeño, bueno, tenía como 15 años No fue hace tanto, pero yo no sabía mucho de juegos, no era tan bueno jugando y me mataban cada 5 segundos Y entonces decidí, mejor dejarlo, sí, sí, era bastante tonto Pero ya, suficiente intro, quiero que vean el juego, quiero que lo disfruten El juego que yo nunca he jugado, la primera parte va a ser muy larga En verdad no quisiera que el video quedara tan largo, pero tiene mucha cinemática Para mi gusto tiene demasiadas Y es un tutorial, lo voy a poner con tutoriales porque yo no lo he jugado Y si alguien no lo ha jugado, que imagino que puede ser, porque tampoco es un juego que todo el mundo conozca Lo vea, desde el inicio conmigo He jugado los dos primeros niveles, pero solo para testear un poco como corría Para modificar algunas cosas, para ver si lograba bien el juego Porque no quería que me pasara lo mismo que con Dark Soul Pero ya, suficiente palabrerío Iniciamos Voy a cargar la partida porque ya les dije, ya había empezado Supongo que las pantallas de carga las voy a editar Porque sí se tarda un poco en cargar No me gusta, pero se tarda Vamos a ir con este, vamos a hacer la partida de Nero y Dante También está la de Vergil, o Vergil, no sé Lady Trish Por ahí estamos con Nero y Dante Humano, dice Modo recomendado para los que no conocen la serie de Devil May Cry O sea, sería el modo que yo tendría que probar Como pueden ver, ahí estuve probando Los tres niveles para ver en cuál más o menos me ubicaba yo El cazademonios Modo para los que se han enfrentado a las hordas demoníacas de Devil May Cry Y viven para contarlo Creo que vamos a ir más por este Ya lo jugué y como pueden ver es el que más he jugado Siento que no tiene una dificultad tan alta como lo hacen parecer Pero es el inicio del juego, normalmente empiezan fáciles Después van complicando un poco Este sí siento que es demasiado fácil Este causa un poco de reto Este, para subir en este modo hace falta estilo Este sí siento que me causa un poco más de dificultad Se puede pasar Pero no quiero que me estén matando cada 5 minutos Quizás probablemente cuando terminemos la serie Porque sí quiero hacer la serie Porque es un juego que no he jugado y quiero terminarlo Probemos los demás modos O sea, probaríamos Dante debe morir Salir airoso de tan difícil modo está al alcance de muy poco O sea, ahí se nota mucho Que ya aumenta mucho la dificultad La espantosa cantidad de demonios en este modo Te va a exigir lo mejor de ti Cielo o infierno Un modo muy emocionante Donde un solo golpe Define la frontera entre la vida y la muerte Y doble infierno La tranquilidad de la vida queda aquí patente ¿Patente? Ok Patente Con un solo golpe se abrirán las puertas de la verno Palacio sangriento Un modo de supervivencia donde el estilo es la clave Y escenas O sea, esto va a ser lo más difícil Probablemente hagamos un especial viendo eso No sé Pero sería más adelante Ahorita vamos a ir con el cazademonios Ponemos la primera misión Confirmamos Sí, puedes elegir un traje Creo que esto es de la Special Edition También te dan bastantes gemas al inicio Te dan como 200.000 Porque supongo que es la Special Edition Normalmente los juegos empiezan desde cero Y me dieron un montón Y nomás entré la primera vez Personalmente este es el que más me gusta Cada tres tiene distintas habilidades Yo voy a ir con este Si ustedes quieren jugarlos Pueden ir con nosotros A mí me hace el que más me gusta Es como el más llamativo También no debería arriesgarme ir con ese Porque al ser tan llamativo Puede ser que la computadora No logre procesar tantos y de algunos trabones Si llega a ser así En las siguientes misiones Cambiamos el personaje Y elegimos uno más sencillito Uno que no sea tan llamativo Y empezó Como pueden ver los gráficos Se ven bastante bien Bueno, a mí me gustan bastante Me recuerdan mucho los gráficos del ¿Cómo se llama el juego? Del Final Fantasy Crisis Core Del PSP O sea, es una PSP Pero los gráficos se ven bastante bien Quiero traer ese juego más adelante No sé si a ustedes les gustaría No sé si me voy a saltar copyright Por esta canción Supongo que sí Ah, pero igual El punto es verlo, ¿no? O sea Que ustedes también lo disfruten Como yo Es un poco raro El inicio de este juego Si te pones a pensar Ahí va Nero Que Va corriendo Supongo que para verla Para la chica esa Esos son los demonios Pero que nos vamos a enfrentar Más adelante Miren el detalle De los personajes O sea En lo personal A mí Me gusta mucho Como se ve Y aquí tienen los gráficos Al mínimo Para que lo pueda correr Porque Los probé Con los gráficos normales Y Se trababa tanto Me iba hasta como En cámara lenta El personaje Incluso siento que todavía Camina algo lento Pero no sé si se deba A que el personaje Ya lo hicieron así El juego No estoy muy seguro de eso Ya saben No he jugado Ningún Devil May Cry Si le gusta Probablemente traiga Si le gusta Probablemente traiga Otro Devil May Cry Ya saben Es el cuarto Podemos traer Uno, dos y tres Ya saben Para abajo Ya sé que hay un cinco Y otras versiones Pero o sea Yo siento que Milagro corre Este No voy a forzarla Con otro Más adelante O quien sabe Tal vez probamos el cinco Y sale que lo corre Yo no sé Puede ser Ustedes son fanáticos De esta música A mí la verdad Me gusta mucho No le puedo decir Que soy alguien Culto Que sabe mucho Sobre esto Tipo música de ópera Pero si la hace apreciar Me gusta bastante Me gusta bastante La música clásica En el primer episodio de Spider-Man Yo dije que Era un típico Machacabotones Pero no es nada Comparado con este juego Como le dije Ya lo probé la primera vez O sea, el primer capítulo Y si Es bastante De Vamos Machaca 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 Pero Si se disfruta Si te gustan Este tipo de juegos La verdad A mí me gustan Más Con historias Algo Profundas No soy tanto de Mata 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 Soy más de Disfrutar las historias Tipo como The Last of Us Un grandioso juego Y que esta semana pasada Salió su segunda parte Ahí es donde la pobreza Duele con ganas Porque quisiera jugar ese juego Quisiera traérselos Y probablemente es lo que me haría falta Para tener más suscriptores Pero igual Ustedes saben que los pocos que están Los quiero mucho Ese juego en verdad lo quiero jugar En verdad les prometo que si algún día Consigo una Playstation 4 Ese juego Cae en el canal Porque cae No me importa que ya hayan pasado varios años Es un juego muy bueno Y tengo muchas ganas de jugarlo Lo malo que ya me spoileé algunas partes O sea Soy como ustedes De otros Youtubers He visto como lo juegan La historia se puso muy buena En los primeros episodios Si no lo has visto y tienes la posibilidad de jugarlo No veas nada Juegalo de un solo Vale la pena No importan las críticas Vale la pena Si has jugado el primero Vas a disfrutar con ganas el segundo Pero ya Centrémonos aquí No le puedo leer los subtítulos Porque Están hablando ellos Así si alguien sabe inglés Puede escuchar Como hablan Como hablan Llevan 10 minutos solo en cinemática Ven Yo les dije Mucha cinemática No entiendo ese comportamiento Realmente Que no lo haga No le voy a ir a la pena No te voy a ir a la pena No te voy a ir a la pena Nero, ¿qué va a quedar? No, no, todavía no está terminado. A ver, es mejor, así no ven nosotros los mismos videos una y otra vez. Van a seguir los dos episodios, ya saben, sábado y lunes. Con esto sí van a quedar un episodio de la semana. Este sería habitual de jueves, o sea, hoy jueves, en la otra semana jueves, dentro de tres semanas jueves. O sea, jueves, 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 Devil May Cry 4. Martes Inside. Por cierto, si no lo has visto, vi corriendo a ver este video porque ha quedado muy bien. Sí, vivimos sin saber nada de la historia de este juego, pero se va a estar poniendo bastante interesante. Ahí hubo un trabón. No sé si la capturadora lo va a cagar. Va a captar el trabón, pero sí hubo un trabón. Los FPS están cayendo a 30. Pero la verdad está muy bien optimizado. Porque estamos hablando de una laptop inside. O sea... No sé si la están podrían estar... ¡No! ¡No! Debe donde se va a actuar! ¡No! 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 Ahora tenemos la nueva del martes, Insight, que no tenemos historia, no matamos a nadie, somos un niño, y está la del jueves, o sea, de bien me creí, que son las muertes, llevamos 13 minutos y ya mató como 40 personas, en la cara, en tu cara, topa la tensión. ¿Por qué si? Si va a ir por ayuda, ¿por qué no mandas a uno, y los demás se quedan ayudándome ahorita? O sea, es una sugerencia. No, yo hice toda cinemática entera. En verdad, antes se luce demasiado. Tengo una idea de Jack Dev Notion fair play, pal, y está empezando a me puse. Record actual, 946, lo que logré. Rango actual D. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Iniciar misión. Esto va a ser un tutorial. La verdad es puro tutorial. Realmente si no te dirás el tutorial fuera más corto, pero no sabrías qué hacer. Esto es un poco absurdo, me enseñan a moverme, o sea... Por si nunca has jugado a un videojuego y no sabes qué con el stick izquierdo te mueves. Ok, estamos matando a Dante. O bueno, matando. Ya tiramos como 20 balazos y no le pasa nada. Me están regresando las balas. Saltamos con A. Si ven abajo es un contador de cuántas veces esquivé sus balas con ese salto. Es bastante fácil. El tira en ráfaga, si se fijan, apunta a la izquierda, o sea mi izquierda. Y después empieza a disparar en círculo. Y ahí yo me esquivo. Créanme que... Viendo tanto si funcionaba o no funcionaba el juego, tuve que hacer esta parte muchas veces. Aquí me enseñan a esquivar más balas. Cuenta como 1. Otra vez. Dos. Sube. Y dos. Tres. Ok. Otra cinemática. Por si no hemos tenido mucha ya en este episodio. Hay una herramienta de la muestra. Oye le manda la muestra. Me parece que esto no, no se corta. Lo puede. No puede. No puedo hacerle el botón. si no vas a usarlo ¿siempre corren algo lento? no sé si el juego está diseñado para ser así creo que sí porque no puse a ver algunos gameplays y si caminaban un poco así pero a comparar con como se movían en el primer testeo que hice o sea, no avanzaban nada rb más pulsa hacia atrás o sea, esto no, esto no no déjate de moverte, Dante eso tengo que hacerle 3 uuuh como pueden ver como en un tutorial la vida no me baja ni siquiera sale mi barra de vida realmente ese movimiento es un poco raro de hacer porque al ser 3D es hacia atrás y ya le está girando entonces tienes que darle o hacia arriba o hacia la izquierda o hacia la derecha y es como tienes que estar bastante pendiente uuuh uuuh cx ehh ¿Qué es el truco? Pulsa a ver cerca de un enemigo, se puede hacer en mitad de un salto. Tras atrapar a un enemigo con Devil Ranger, puedes tirarlo como si fuera un juguete. Vamos a hacerlo, Nuno. ¡Corre, Nero! ¡Corre! Siento que se mueve más rápido cuando salta que cuando camina. Es que se mueve un poco lento, en verdad quisiera moverme más rápido. Pero como les digo, no sé si es cosa de la computadora o el juego ya lo diseñaron así. Espero que el juego esté diseñado así, porque no quiero que la computadora quede mal parada con este juego. Entonces, ¿tienes a jugar, eh? Bien, creo que tengo tiempo para matar. Tengo un hombre difícil, ¿eh? Bueno... Oh, a ver, tío, pelea, pelea. Oh, no, 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 no. ¿Por qué él dispara más rápido que yo? ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Vamos, Dante. ¿Por qué te pones tan fácil? Aquí realmente no sé si yo tengo que hacer algo o ya es automático. Yo aprieto, porque si, no vaya a ser. Pero casi siempre no lo fallo. Cargando. Como les digo, las plantas de carga son muy largas. Bueno, no se puede tanto. Y como les digo, los peones a la venta. Sabe, no, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Poquito agresivo, pero solo poquito. 22 minutos de apura cinematográfica. Bien casual con una espada en el pecho. ¿Eran demonios? 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 ¿Eran demonios?